Bienvenidos a esta edición especial de Vamos Cowboys César Ruiz César Ruiz es el mejor center en este draft Un gran hombre con 193 centímetros de altura y 145 kilogramos Pero también tiene la fuerza de jugar dentro en World Lo que destaca a Ruiz es su actividad Se mueve muy bien para ser un hombre de ese tamaño Ruiz fue el titular en la ofensiva de Josh Gatiss Jugando en todos los juegos en las últimas dos temporadas Y llamando a todas las protecciones Ruiz no es explosivo, pero mira cómo llega al segundo nivel Juega con mucho control de su cuerpo Su fortaleza es proteger al mariscal de campo Pero también puede bloquear en el ataque terrestre César Ruiz tiene todos los ingredientes para ser un titular en la NFL por muchos años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!